Hoy tenemos una cita bíblica clásica y de verdad que valdría la pena detenernos en cada una de estas partes de cuál es la ley mayor, porque a veces podemos caer en la rutina y el no ver la cita bíblica, no ver la palabra con la frescura que nos quiere interpelar a cada momento. ¿No? Entonces valdría la pena poner algunos ejemplos de cuando no se vive bien este principio. Al mismo tiempo es lo más sencillo y lo traemos ya en nuestra mente y en nuestro corazón y también la encontramos difícil a la hora de vivirla. Primero es amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todo. O sea que eso va también por encima de buscar la aprobación de nuestros hermanos. Fíjese que ese va antes del prójimo, a Dios sobre todas las cosas. Y a veces, pues aunque sabemos la palabra, aunque sabemos esta cita bíblica, en el día a día yo me doy cuenta que es una tentación para mí y para mucha gente el ponerle más énfasis en tratar de agradar a la gente. Y a veces la última pregunta que nos hacemos es, ¿y aquí qué es lo que agrada a Dios? ¿O qué es lo que Dios aquí me pide? ¿O cómo esto a lo mejor no está con, pues, esta persona a lo mejor no me ve como que me admira? A lo mejor no le caí bien, pero Dios, ¿cómo me ve? Y ahí yo creo que está la fuente de, pues, primero, de una autoestima irrompible porque somos amados, somos hijos de Dios. Aunque alguien nos diga que no valemos, esa definición de nuestro valor, no la podemos expropiar. No la podemos de verdad creérnosla. La definición de quiénes somos está a los ojos de Dios y es la primera voz que tenemos que escuchar antes de cualquier otra. Te amo, eres mi hijo muy amado, en que me complazco. Y al primero que hay que agradar, pues, es a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Pues, buscando la justicia, la verdad, viviendo el amor, ¿no? Pero al final, pues, al que hay que agradar no es a nuestros hermanos. Ni siquiera... San Ignacio dice que una de las marcas de humildad, la marca más básica de humildad es que dejamos de hacer pecados mortales. Porque dice, pues, quiere decir que estamos confiando que Dios va primero y lo que Dios nos dice lo hacemos como lo prioritario, ¿no? Y luego, otra marca de humildad es, pues, que busquemos la santidad, ¿no? Buscar vivir como Dios quiere. Vernos como Dios nos ve. Fíjense qué bello, porque hoy es la cita de la primera lectura traía algo muy importante acerca de Dios sobre todas las cosas. Porque si morimos, morimos con Él. Qué bello. Eso nos quita el miedo de la pandemia, de la enfermedad, de... Y no es quitarnos el miedo de una manera superficial, ¿no? O tonta, porque podría ser, es decir, como tanta gente decía al principio, yo no tengo miedo, yo salgo a la calle y al rato está en el hospital, ¿verdad? Pero eso en realidad es diferente. Es decir, hago la voluntad de Dios primero, pero no le tengo miedo a la muerte, porque al final si estoy haciendo, cuidándome, cuidando a mis hermanos, viviendo lo mejor que puedo, pues, ¿qué pasa si me muero? ¿Si me matan? En el peor de los casos, si morimos, viviremos con Él. Dice, si perseveramos, reinaremos con Él. Si lo negamos y no lo queremos en nuestra vida, pues, también en el final de los tiempos, pues, nos permitirá, tampoco se nos va a forzar. Pero, ¿qué dice? Qué bello. Si somos infieles, Dios permanece fiel. Podríamos pensar, si somos infieles, Dios también. No, pues, no. Dios permanece fiel. Entonces, a Dios sobre todas las cosas, pues, vale la pena. Seguramente, segunda, el amar a mis hermanos como a mí mismo. Entonces, si el primer reto es no poner a mis hermanos por encima de Dios o a mí mismo por encima de Dios, pues, ahora vamos a la segunda parte. Ya entendiendo que Dios va por encima de todo eso, del que dirán, de mi pecado, de todas mis decisiones, asumiendo eso, pues, entonces, al prójimo, como a mí mismo, hay gente que me dice, pues, sí, Padre, yo tengo eso muy bien entendido porque yo soy una víctima, yo siempre, pues, al último, yo ya como cuando todos comieron de las sobras de los demás. Porque yo amo al prójimo como a mí mismo, hay más que a mí mismo. ¡Ah! Ahí está el problema. Yo me dejo que me pisoteen porque pues es lo que dice la Biblia. Pues, no, Señor, no, Señora. ¿Qué dice la Biblia? Al prójimo como a mí mismo. Más que a mí mismo. No, como a mí mismo. Si si reconocemos esta segunda parte, pues, no caemos en el error de hacernos pues, la víctima consciente o inconscientemente de generar patrones de violencia a veces, ¿verdad? Una persona que abusa y alguien se siente que es santidad dejar que abusen, pues, ¿qué va a hacer? Pues, permite que el mal avance. Eso no se puede. Y entonces, por eso, la dignidad del ser humano es es para todos la misma. Hoy lo vemos tan claro cuando se nos habla del racismo y el dolor tan grande que ha generado en Estados Unidos y alrededor del mundo esa situación tan terrible de ese asesinato. Pues, es no podemos decir que un grupo tiene mayor dignidad que nadie, no puedo decir que nadie tiene mayor dignidad que yo y al revés tampoco. Tampoco yo puedo decir que amarme a mí primero y después poquito menos a los demás. Primero yo, después yo y al último lo que le sobre. Tampoco. Hay un balance ahí y entonces dependiendo de dónde estamos en nuestra vida, dependiendo de nuestras tendencias, pues cada quien necesita revisar hacia qué lado necesita moverse. A veces necesitamos movernos más en la dirección de atender a los demás porque a lo mejor me estoy poniendo yo por encima de otros. A lo mejor yo estoy queriendo que otros me vean, me sirvan, me me reconozcan, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues me estoy poniendo por encima de los demás. Y a lo mejor también pasa lo contrario. A lo mejor me pongo por debajo de los demás pensando que eso es santidad. A lo mejor me pongo por debajo de los demás y permito que el mal venza, ¿verdad? y ese no es el llamado cristiano. Entonces el llamado cristiano es Dios sobre todas las cosas, no el ser humano ni mis deseos, ni mis apegos desordenados. Y al prójimo no más que a mí mismo, no menos que a mí mismo, al prójimo como a mí mismo. Algo tan sencillo que yo creo que siempre podemos regresar a revisar, que siempre podemos regresar a analizar y en nuestras relaciones, en todo lo que hacemos, pues como una regla de vida que nos ayuda siempre a reenfocarnos en Dios. Así que le pedimos al Señor que si vivimos, vivamos con Él, que si morimos, vivamos con Él, que perseveremos para reinar con Él y que si hemos sido infieles, si somos infieles, como dice la palabra, sepamos que Él permanece fiel y que nos acojamos a su misericordia, a su perdón para reajustarnos constantemente. Amén. 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 Amén.